Alistar a los niños, salir de su casa bien informados. Estamos en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Y queremos invitarlo, si usted está saliendo de su casa, pero se quiere mantener informado, a que nos visite en www.citytv.com.co y por supuesto, ahí estaremos entregándole toda la información que se genera en la capital colombiana. Estamos dispuestos con todo nuestro equipo periodístico en diferentes puntos de la ciudad y es tiempo de entregarles entonces los titulares de las principales noticias de hoy. Titulares En la Bogotá, Noctámbula, millonario robo en bodega textil de Fontibón. Delincuentes ingresaron rompiendo una pared y hurtaron 355 rollos de tela y más de 10 mil pantalones para mujer listos para ser comercializados. El robo asciende a los 1.200 millones de pesos. Recibió una empanada y una gaseosa y terminó drogado y robado. Un trabajador que hace acarreos en una plaza de mercado fue víctima de un delincuente que se hizo pasar como cliente y lo contrató para un servicio. La víctima despertó un día después desorientada y sin sus pertenencias dentro del vehículo. En un video se ve al ladrón limpiando sus huellas del carro. Desde enero con las alcantarillas tapadas al borde del desespero están los residentes del barrio Marco Fidel Suárez por los malos olores generados por el taponamiento de dos ductos de aguas residuales que se desbordan por las calles del sector. Aseguran que no ha habido derecho de petición que valga para que les den una solución. La policía de Soacha capturó a dos delincuentes que intimidaron, amordazaron y robaron 11 millones de pesos y objetos de valor de una estación de servicio. Gracias a las cámaras de seguridad las autoridades lograron ubicar a los sujetos y recuperar los bienes hurtados. Cayeron dos de los más buscados de Fakatativá. Los sujetos están señalados de ser los responsables del homicidio de un hombre el pasado 18 de enero en medio de un robo en el parque del municipio. A prisión, abusadores. La policía metropolitana capturó a nueve sujetos por delitos relacionados con agresiones sexuales a mujeres y niñas. En momentos, más detalles desde el comando de la Policía de Bogotá. ¿Cómo saber si la policía tiene mi celular robado? Si fue víctima de hurto, su teléfono podría estar dentro de los 152 equipos recuperados por las autoridades. Solo debe saber el e-mail de su móvil y digitar el número en el portal de la institución. En Arriba Bogotá les explicamos cómo se hace esta vuelta. Atención, padres de familia y cuidadores porque hay cupos en el nuevo centro infantil Colina de los Sueños en Turjuelito. Los beneficiados son niños entre los cero y los tres años de edad. En Arriba Bogotá les contamos cómo acceder a los servicios y cuáles son los requisitos para postularse. Seis de la mañana, tres minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Gracias por estar con nosotros. Nuestro compañero Kevin Díaz nos sigue entregando detalles de lo que pasó en las últimas horas con este millonario robo a una bodega. Se robaron miles y miles y miles de metros de tela, además miles de jeans. Adelante con toda la información. Kevin, ¿qué fue lo que pasó y cómo fue este rato? Sí, señor, Aníbal, mire, ingresan por una bodega aledaña. Estos sujetos luego rompen un muro y también ingresan, se demoran aproximadamente unas cinco horas dentro de la bodega. Allí se roban prácticamente las telas, los jeans que ya estaban siendo procesados para llevarlos a diferentes sectores de Bogotá y las pérdidas superan los más de 1.200 millones de pesos. Hasta esta bodega ubicada en el barrio Montevideo de la localidad de Fontibón llegó un grupo de delincuentes como si se tratara de una película. Ingresaron por una bodega vecina y rompieron el muro por el cual llegaron a robar la mercancía del lugar. Aprovechando el domingo, el día de descanso, por la bodega de al lado hicieron un hueco, como podrán ver en los videos, y se metieron a la bodega haciéndonos un robo de 355 rollos de tela y 10.000 prendas que estaban terminadas listas para exportar. Cuenta el gerente de la empresa que las pérdidas superan los 1.200 millones de pesos. Además, que los sujetos estuvieron por varias horas dentro de la bodega. Ya al parecer hay pistas, ya al parecer los tienen bastante identificados, en uno de los videos de las cámaras de seguridad se puede apreciar cómo los ladrones todo el tiempo se mueven agachados por el piso para no ser detectados por las alarmas de la bodega. En los videos se ve cómo entraron, cómo se arrastraron por el piso para no activar los sensores de la alarma. Se metieron a las bodegas donde estaba el producto terminado y se llevaron, como les cuento, los rollos de tela, pero pues estamos ya casi seguros de que dentro de poco los vamos a poder capturar. Tras el millonario robo, muchas personas perderían su empleo si la mercancía no se recupera cuanto antes, pues ahora ellos prácticamente quedaron en la quiebra por culpa de estos delincuentes. Los dueños de la empresa les piden a los comerciantes que si llegan a ver su mercancía o si alguna persona se las llega a ofrecer avisar a las autoridades para que puedan llegar a los responsables de este robo. Nos vamos para la localidad de Kennedy en Patio Bonito y es que un hombre que precisamente trabajaba con su vehículo allí le prestó los servicios a otro sujeto y es allí cuando se lo lleva le ofrece un refrigerio y de repente esta persona cae inconsciente luego lo pasea por Bogotá y allí cuando intenta llevarse el vehículo se da cuenta que esta persona no despertada pues empieza a ahorrar las huellas de este carro sin embargo se le roba todas las pertenencias. La víctima tiene 50 años se encontraba en una de las plazas de mercado trabajando con su vehículo cuando un hombre lo contrató para que lo trasladara a Bosa. Ese día mi papá recibió un servicio en Navastos para Bosa en el cual tenía que hacer un recorrido hacia Bosa y de entrada a otras plazas que fue lo que le dijo el señor él entró a otras plazas salía en una de esas salió con una empanada y una gaseosa. Luego el hombre quedó inconsciente mientras que el sujeto que contrató los servicios lo alzó y lo dejó en la parte de atrás del carro para luego darle algunas vueltas por Bogotá. De ahí él dice que no se acuerda qué fue lo que sucedió y ya el señor fue el que comenzó a manejar el carro. En el transcurso de todo ese rato él dice que no reaccionaba en ese momento que no tenía conocimiento de nada. En un video de una cámara de seguridad se ve cuando el sujeto aparentemente le suministró una sustancia desconocida. Dice la familiar de la víctima que el hombre limpió las huellas del carro para luego huir del lugar. La víctima duró desaparecida un día. El señor dejó el carro tirado en el lado del bravo país hasta el otro día que mi papá pudo reaccionar fue quien pudimos saber de él. El hombre fue trasladado a un hospital mientras se le practicaba algunos exámenes para determinar qué sustancia fue la que ingirió. Le roban papeles le roban el celular una chaqueta le llevan unos documentos del carro le sacan unas partes el carro lo pinchan y ya no se puede mover el carro para ningún lado. Esta familia le hace un llamado a las autoridades para que revisen todas las cámaras de seguridad del sector y puedan capturar al sujeto que al parecer no sería la única persona a la que le habría ofrecido este tipo de alimento para luego drogarla y robarla. Nos vamos para el municipio de Soacha porque dos sujetos llegaron hasta una estación de gasolina luego rompen una de las puertas ingresan y se llevan aproximadamente 11 millones de pesos además amordazan a la persona que estaba atendiendo finalmente la policía los encontró y los capturó. Este es el momento en el que dos hombres llegan a una estación de gasolina en el municipio de Soacha y en cuestión de segundos rompen la chapa de la puerta e ingresan para luego empezar a esculcar todo lo que hay a su paso. El pasado mes habían hurtado una estación de servicio en la vía Mondoñedo intimidando con armas de fuego y hurtando dinero en efectivo elementos electrónicos y también otros elementos de este establecimiento. La policía ya los tenía ubicados a estos sujetos gracias a una labor investigativa y con ayuda de las cámaras de seguridad que demostraron que los sujetos no solamente habían hurtado el establecimiento sino otros en los últimos meses. Una rápida investigación adelantada por nuestra policía judicial y el apoyo de inteligencia se lograron ubicar y capturar estas personas se dedicaban a hurtar establecimientos de comercio y estaciones de servicio principalmente en una de la madrugada en la vía que conduce hacia los municipios de Sabana de Occidente de Mosquera Madrid y el municipio de Soacha. Las autoridades aseguraron que los sujetos se encontraban en una zona residencial en donde no levantarían sospechas. Estas dos personas mayores de edad fueron capturadas en el sector de Ciudad Verde en cumplimiento a una orden judicial por los delitos de hurto calificado y agravado. Los hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Además, se investiga si tienen otros antecedentes judiciales. nos vamos para el barrio Marco Fidel Suárez, localidad Rafael Uribe y es que la comunidad está cansada por culpa de dos alcantarillas que están tapadas desde hace aproximadamente seis meses. Según lo que manifiestan estas personas, han mandado derechos de petición, pero no han obtenido ningún tipo de respuestas. Además, los malos olores y el aumento de mosquitos y rodeadores están aumentando. Los habitantes del barrio Marco Fidel Suárez de la localidad Rafael Uribe diariamente tienen que convivir con dos alcantarillas que están taponadas desde hace varios meses y esto está generando una emergencia para las personas que viven en el sector. Los vehículos de carga pesada, dice la denunciante, han sido los culpables de que la vía esté cediendo y los tubos se vean afectados. Desde el día que pasó ese trato emula a la madrugada, el agua a los pocos días empezó a rebosarse. Han hecho reclamos, derechos de petición a las entidades encargadas para que les den una solución y hasta el momento, dicen ellos, solo han tenido respuestas negativas. Hemos hecho quejas ante el acueducto pero pues nadie nos responde el atras de que las tuberías no tienen la capacidad suficiente para hacer una red combinada, están colmatadas y eso hace que el agua obviamente salga de los alcantarillas los más afectados han sido los niños y adultos mayores porque el olor es insoportable y esto ha hecho que aumente el número de roedores y mosquitos. Genere problemas de salud, genere problemas de mal olor, genere problemas en los adultos mayores, en los niños, esto ha sido una afectación gravísima como vemos también a nivel estructural pues nuestras casas se están viendo afectadas las fachadas de nuestras casas, los andenes y pues sí, de cierta manera también como la imagen del barrio. El comercio también se ha visto afectado, muchos clientes no han vuelto a la panadería de Mari, puesto que el olor es demasiado fuerte y los clientes por tal motivo no regresaron. Horrible, horrible porque yo soy dueña de la panadería de la esquina y eso es, entra el olor, cada uno enfermo de gripa, mucha gente no volvió porque pues eso es incómodo que estén comiendo algo y el olor, entonces eso es horrible. Estas personas esperan que las autoridades competentes lleguen hasta el sector y por fin les den una solución al problema. Nos vamos para el municipio de Facatativá en Cundinamarca y es que el pasado 18 de enero una persona se encontraba en un parque, allí tenía su dinero, luego aparecen varios sujetos, intentan atracarlo, esta persona se defiende e infortunadamente uno de estos sujetos saca un arma de fuego y le dispara, esta persona fallece en el lugar, sin embargo, estos sujetos luego se dan a la fuga. Finalmente, después de varios meses con ayuda de cámaras de seguridad, la policía logró ubicarlos y precisamente estuvimos hablando con la policía de Cundinamarca y esto nos cuenta. En el municipio de Facatativá fueron capturados alias Yeto y alias Tasmania, quienes utilizando un arma de fuego causaron la muerte del señor Guillermo Alonso Alonso Nemocón, momentos en que pretendían hurtarle un dinero y varias pertenencias. con el volante de los más buscados y la información aportada por la ciudadanía, ya son 19 las personas capturadas por homicidio en la sabana del occidente. Esto es resultado del trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación y la policía con el grupo especial de investigadores y peritos de la SIGIL que están dedicados exclusivamente a esclarecer casos a casos y llevar a la justicia a los responsables de estos hechos. Y la policía va a seguir realizando estos operativos precisamente para capturar a todos estos delincuentes. Así que en minutos volvemos con más detalles y todo lo que nosotros registramos mientras muchos de ustedes descansaban. Lina y Teledientes. 6 y 16 minutos de la mañana. Gracias, Kevin, por esta información. Más adelante regresamos con ustedes. Tiempo de conversar precisamente con nuestro compañero Daniel porque nos tiene información desde la policía porque caen presuntos abusadores de mujeres y niños. Nueve personas serán enviadas a la cárcel. Daniel, por favor, amplíenos esta noticia. Así es, Lina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente se entrega el resultado por parte de las autoridades referente a la captura de estos nueve sujetos acusados de un presunto abuso sexual. Precisamente vamos a hablar con el subcomandante encargado de toda esta operación que se entrega hoy por parte de la policía metropolitana de Bogotá. Coronel, buenos días, en directo para arriba Bogotá. Hablamos un poco de este resultado que se está entregando el día de hoy con la captura de estos nueve sujetos acusados de acusar sexualmente sobre todo a menores de edad. Sí, un trabajo importante que ha realizado la policía metropolitana de Bogotá con su grupo de policía judicial con su grupo de infancia y de adolescencia de verdad en las denuncias que teníamos nosotros directamente y en un trabajo importante realizado durante el último mes estamos hablando de 30 días prácticamente que se realizaron estas investigaciones se logra la captura de nueve sujetos nueve sujetos los cuales habían realizado actos con nuestras mujeres actos sexuales actos violentos también con nuestros niños niñas y adolescentes y de verdad que de manera oportuna se logra establecer gracias a las denuncias de sus mismos familiares en lo que tiene que ir lo que respecta directamente se logra la judicialización de estos sujetos la invitación simplemente en estos momentos es a que no nos quedemos callados ante cualquier tema o ante cualquier situación de acto sexual violento de acto sexual violento contra nuestros niños niñas, adolescentes y además contra nuestras mujeres que denuncien de manera inmediata a nuestra línea de emergencia también tenemos nuestro grupo Púrpura que va a estar muy atento y pendiente ante cualquier situación con el fin de atender los casos de manera inmediata Coronel precisamente como están las cifras en este momento en Bogotá como se ha dado ese resultado de capturas de personas como estas si tenemos una disminución importante de más de 1.100 casos comparados con el año anterior sin embargo sabemos que es una cifra alta y queremos simplemente de manera oportuna y de manera preventiva seguir trabajando con la comunidad con el fin de que estos hechos no se presenten y que de verdad simplemente confíen en sus autoridades confíen en su policía nacional con el fin de realizar estas actividades que son actividades que se están realizando de manera inmediata en el momento que conocemos nosotros de las denuncias trabajamos de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación con el fin de obtener unos resultados rápidos y lógicamente después de obtener las diferentes evidencias y todo con el fin de lograr judicializar estos individuos ¿cómo fue esa investigación a lo largo de un mes que se llevó a cabo por parte de las autoridades para que estos sujetos ya recibieran también esa medida de aseguramiento? Si fueron los diferentes casos que se logran gracias a la denuncia oportuna de algunos familiares entre ellos familiares ya muy cercanos también directamente y que esto nos dio pie prácticamente en un momento determinado las evidencias que logramos obtener con el fin de judicializar estas personas y ponerlas en buen recaudo como es el día de hoy que logramos obtener este importante resultado vuelvo y repito son nueve capturas durante un mes de diferentes casos de abusos y actos sexuales en contra de nuestras mujeres y de nuestros niños Coronel muchas gracias pues ahí estamos escuchando los detalles de ese importante resultado que se entrega el día de hoy como les indicamos gracias a esa investigación se logró presentar junto a la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías quien accedió a esa solicitud de enviar a prisión a estas personas la información que registramos a esta hora aquí en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad Daniel gracias por esta información por supuesto vamos a continuar muy pendientes de este informe son las seis de la mañana diecinueve minutos vamos ahora con otro tema que maneja nuestro compañero Wilder Méndez y nos cuenta sobre algunos indígenas que se tomaron los pasillos exteriores de la Alcaldía de Bogotá estos plenos centro de la capital del país al frente de la Plaza de Bolívar adelante con toda la información Wilder Aníbal Televidente los estamos saludando desde la Plaza de Bolívar las imágenes que ustedes observan son los pasillos de la carrera octava en el Palacio de Líbano las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá y las personas que han pasado la noche indígenas de la comunidad de Embera que hacen también presencia en el Parque de la Florida pero que desde la tarde de ayer llegaron a este punto para hacer solicitudes al Gobierno Nacional algunas de ellas inconformidades por temas de seguridad precisamente en el Parque de la Florida nos acompaña Fabio uno de los líderes de la comunidad para precisamente hablar con nosotros en Arriba Bogotá ¿por qué están aquí hoy? ¿cuántas personas han llegado a estos pasillos de la Alcaldía Mayor de Bogotá? Gracias por estar con Arriba Bogotá Buenos días mi nombre es Fabio Arias Tebe soy Jacob Pardo líderes indígenas y estoy también asesor auxiliar de los Ministerios de Cultura en este momento nosotros acompañando población en Benacatio del Rescuardo de la Alta Andaga del municipio de Bagaró en este momento nosotros venimos la UPI la Florida en este momento necesitamos una condición que la Florida no es bien condición en este momento que el gobierno que solucione necesitamos un temporal un alberque en este momento ayer hablaron con el secretario de gobierno que no está cumpliendo no está un acuerdo entonces nosotros que el gobierno cumple un alberque nosotros vamos a quedar hasta cierta parte acá en la alcaldía una de las condiciones que ustedes están reclamando es precisamente el tema de seguridad en la noche que es muy oscuro el sector donde ustedes están y que por supuesto no pueden prestar la guardia que ustedes hacen en el perímetro en este momento que nosotros guardias indígenas que amanecieron acá acompañando a los también conviven se acompañaron la persona y nosotros acompañaron ayer y nosotros también necesitamos de nuestro reclamando nuestro nuestro proyecto que la unidad no está cumpliendo nuestro proyecto en este momento de la UPI Florida que salieron acá en Plaza Bolívar nosotros ya no puede ya ubicar más en la Florida porque es mal condición de ya en la Florida entonces nosotros planteamos hoy mismo el gobierno que garantice nuestro alberque como ustedes observan las imágenes han pasado la noche acá en estos pasillos en estas carpas improvisadas y por aquí también ya si ustedes lo observan ahora en imágenes van a notar que ya hay personal también de la alcaldía de la policía metropolitana de Bogotá que hace minutos dialogaban con ellos para hablar y coordinar las acciones de los servicios distritales tanto de la policía metropolitana de Bogotá como del distrito y han garantizado pues las condiciones mínimas de condición de estar aquí en estos pasillos muy pendiente el distrito y pendientes ellos de la respuesta que le da el gobierno nacional que por ahora ellos esperan les mejore las condiciones en el parque de la Florida mientras ellos pueden hacer el regreso y el retorno a su territorio con estas imágenes de la plaza de Bolívar me despido compañeros ustedes tienen más información en estudio porque arriba Bogotá si le responde a la ciudad gracias Wilder estaremos muy atentos a lo que dice la administración distrital y como evoluciona esta conversación entre indígenas y gobierno de la ciudad y vean esta persecución de película un policía persiguió y detuvo a dos personas señaladas de cometer un hurto varios uniformados apoyaron para detenerlos e incluso evitaron que los lincharan sin embargo los delincuentes ya están libres de película así así inició la persecución a dos personas señaladas de robar un celular en la localidad de Teusaquillo el día de ayer en el parque armenia la comunidad había informado sobre dos sujetos que cometieron un hurto donde la policía rápidamente reacciona entre ellos había una persona de protección una vez uno de los señalados es detenido el uniformado que lo estaba persiguiendo debe ponerle las esposas y además luchar con la comunidad que intenta linchar al presunto delincuente el hombre es llevado a un lugar seguro mientras la comunidad indignada intenta hacer justicia por mano propia ya una vez detenido uno de los señalados los uniformados evidencian que el otro hombre huyó por la calle 26 razón por la cual el policía incluso va en contravía con el fin de capturarlo una vez lo identifica por la vestimenta le dice que se detenga los dos hombres fueron conducidos a la estación de policía sin embargo pese a todo el trabajo que realizó el cuadrante fueron dejados en libertad lamentablemente no se hubo una judicialización teniendo en cuenta que no se encontró el denunciante o el afectado como tal para la policía es lamentable pues todo el trabajo incluso el riesgo que corrieron los uniformados fue en vano el llamado es para la comunidad para que por favor denuncien de manera formal lógicamente lo que corresponde a fiscalía y las oficinas de policía judicial que están descritas para eso de los detenidos se sabe que uno era de nacionalidad colombiana y otro extranjera además que se les impuso un comparendo hubo comparendos teniendo en cuenta que las personas que señalaba la comunidad pues portaban armas blancas entonces se hizo la aplicación del código de convivencia y seguridad ciudadana la policía es enfática en que la denuncia es vital para avanzar en los procesos principalmente en el delito de hurto personas que actualmente tiene un aumento del 20% muy indignante que poner las denuncias y se conocieron detalles del nuevo golpe al tren de Aragua continúa la judicialización a los 23 detenidos por parte de esa organización delincuencial en Bogotá más de medio año de investigación e interceptaciones lograron la captura de 23 personas presuntos integrantes del tren de Aragua aquí tenemos a nuestro jefe el gaula quien ha sido prácticamente el protagonista por ser un tema especialmente asociado al secuestro extorsivo y a la extorsión un trabajo investigativo que supera los seis meses la cuarta fase de la operación San Martín de acuerdo con las autoridades estas personas extorsionaban también a trabajadoras sexuales pidiéndole cotas de 50 mil pesos semanales para que pudieran ejercer el trabajo sexual además pedían a los comerciantes de Kennedy entre 250 y 300 mil pesos para dejarlos trabajar en la zona dentro de esta gran operación de seis meses de trabajo investigativo se logró también incautar un importante material entre ellos granadas armas de fuego 600 dosis de estupefacientes cartuchos de diferentes calibres equipos móviles botellas de licor en fin en medio de la operación cayeron alias Maneiro y alias Manuelito dos hermanos de apellido Amargura Rondón Maneiro era el subcabecilla y coordinador de las extorsiones a los comerciantes además recibía órdenes directas de alias Osmer y Brian Manuelito era el brazo armado de la estructura y realizaba las amenazas a las trabajadoras sexuales tenemos 11 notificaciones azules con Interpol quiere decir pues que también estamos en la búsqueda de estos actores transnacionales para nosotros poder más adelante dentro de estas operaciones sostenidas que no terminan hoy alcaldesa y seguimos trabajando de una manera contundente los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión secuestro extorsivo y agravado y homicidio agravado con tráfico de estupefacientes y se espera que en las próximas horas un juez de control de garantías decida si impone o no medida privativa de la libertad en centro carcelario 6 y 28 minutos y pasamos a noticias más amables con nuestro compañero Juan David porque 115 niños disfrutan ahora de su nuevo jardín infantil cómo poder tramitar este proceso para poder poner a nuestros niños en estos jardines infantiles Juan David lo escuchamos si Lina mire efectivamente estamos desde aquí desde el jardín infantil colina de los sueños lo inauguraron hace unos pocos días exactamente vamos a ingresar a él y como usted bien le decía les vamos a contar a todos nuestros televidentes cómo hacer para poder ingresar a todos estos servicios gratuitos que estaría ofreciendo él en la secretaría de integración social el distrito exactamente mucha atención a todos nuestros televidentes porque los servicios son gratuitos no tiene que pagar absolutamente nada no tiene que pagarle a tramitadores ni nada de eso este es el jardín infantil bienvenida arriba a Bogotá contémosle a nuestros televidentes hace cuánto se inauguró más o menos el jardín qué servicios estamos ofreciendo muy buenos días para todas y todos el jardín abre sus puertas a toda la ciudadanía de Bogotá especialmente a la localidad de Tunjuelito sobre el mes de abril y pues damos toda la apertura a este espacio que ha sido pensado intencionado para los niños y las niñas de primera infancia donde pueden encontrar no solamente un espacio ameno agradable significativo sino también un espacio de aprendizaje y de goce las familias también pues tienen un lugar de participación aquí dentro del marco del servicio de jardines infantiles en sus diferentes modalidades pues brinda un acompañamiento también a las familias en todo lo que tiene que ver pues desde la mirada psicosocial y por supuesto desde el componente pedagógico si más o menos qué edades exactamente estamos atendiendo aquí en este jardín cuántos cupos hay en este momento vemos que hay inscripciones en este momento ¿no? así es sí señor en este momento la unidad operativa cuenta con una capacidad en cobertura de 109 cupos tenemos aproximadamente una ocupación de 89 cupos en este momento y claro que sí hay en este momento inscripciones permanentes para niños y niñas desde los 6 meses que son los niños y niñas que ingresan a sala materna y niños y niñas hasta los 3 años en grado prejardín hay televidentes que nos dicen Juan David ¿cómo hacemos para inscribirnos a estos servicios? a veces hay personas que dicen yo le cobro tanto ¿hay que pagar o algo así? para nada desde tanto el distrito y la Secretaría de Integración Social es totalmente pues digamos este servicio gratuito para todas las familias se acercan a la unidad operativa en este caso al jardín infantil traen una documentación que es súper sencilla como la parte de los documentos del niño o la niña traen una documentación de la familia un recibo público y aquí desde el acompañamiento de nuestra coordinadora pues les van a brindar la orientación de cómo seguir el procedimiento pero es totalmente gratuito Colina de los Sueños así se llama ¿no? Colina de los Sueños sí señor Colina de los Sueños para que todas las personas que viven en este sector de Venecia puedan acercarse también e inscribirse es gratis no se dejen engañar por supuesto continúen con más información en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad por esta información no se dejen engañar esto es gratis son las 6 de la mañana a 31 minutos y vamos ahora con nuestra compañera María Fernanda Díaz Granados que nos entrega información muy importante si usted ha sido víctima de los delincuentes en los últimos días porque las autoridades recuperaron más de 100 celulares 152 celulares exactamente y cómo hace usted para recuperarlo si el suyo es uno de los que fue recuperado por la policía pues aquí en Arriba Bogotá le explicamos cómo se hace la vuelta María Fernanda adelante Aníbal ¿qué tal? muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes pues así es a esta hora de la mañana nosotros llegamos a la situación de Transmilenio Pradera lastimosamente estos son escenarios muy objetivos para los ladrones que por medio del cosquille de una de las modalidades más utilizadas para el hurto a celulares pues aprovechan y se roban los dispositivos móviles cuando las personas van en el sistema público y pues cometen el delito sin embargo la buena noticia es que les vamos a explicar pues cómo averiguar si su celular que fue hurtado quizá fue recuperado por las autoridades para eso nos acompaña Andrés Nieto líder de seguridad del Transmilenio bienvenido Arriba Bogotá y exactamente cuántos celulares se han recuperado en lo corrido de este año 153 celulares que ya la ciudadanía puede reclamar esto con más de 17 intervenciones con la policía del comando de Transmilenio que se suman a 517 capturas en todo el sistema y es fundamental que la ciudadanía lo pueda reclamar puede recuperar su teléfono y así además nos ayuda para que el proceso con fiscalía continúe y podamos tener medidas duras contra estos delincuentes Bueno pues entonces ahora sí vamos a hacer el ejercicio práctico para enseñarles a los televidentes de Arriba Bogotá cómo hacer esa vuelta entonces yo tengo por acá en mi teléfono ya el link estamos hablando de www.policia.gov.co slash celulares cierto entonces ahí le damos en si ahí le damos ingresar en este link nos va a aparecer un espacio donde dice celulares recuperados por la policía nacional y hay un campo en el cual vamos a poder digitar el email y recordemos que el email es como la cédula del teléfono celular es un número irrepetible para quienes no saben cuál es el email lo pueden encontrar en su teléfono digitando numeral asterisco 06 numeral ahí vamos a digitar ese número completo y le vamos a dar consultar al darle consultar puede aparecer el teléfono celular este por ejemplo que no ha sido reportado como hurtado pues todavía no aparece pero si estuviera recuperado ahí aparecerá y podrán ir a las estaciones de Transmilenio a identificar dónde lo pueden reclamar lo pueden reclamar en la policía metropolitana o en nuestras instalaciones para devolverlo es sencillo copia de la factura de compra o la denuncia formal y con ello se deja un acto y se le entrega el teléfono celular en las mismas condiciones como lo recuperó la policía esto es sumamente sencillo si quizás alguno de los usuarios del Transmilenio pues nuevamente repetimos ha sido víctima de hurto y puede que su teléfono esté en manos de las autoridades si las personas no reclaman los celulares ¿qué pasa ahí? están en custodia todo el tiempo incluso nosotros hemos encontrado ya teléfonos celulares que llevan casi medio año acá y seguirán acá hasta que las personas lo reclamen porque hacen parte de la cadena de custodia y de las pruebas en la investigación con fiscalía bueno tenemos una pregunta en este momento desde estudio Lina así es María Fernanda preguntémosle a Andrés ¿qué pasa cuando nosotros sabemos la ubicación exacta de nuestro teléfono quizá no lo tienen las autoridades pues qué debe hacer la persona para poder recuperar ese teléfono que está plenamente ubicado? Nos preguntan desde estudio ¿qué pasa con esta herramienta que tienen casi que todos los dispositivos inteligentes de saber la ubicación del teléfono así no lo tenga la autoridad sino en este caso el ladrón ¿qué puede hacer la persona para recuperarlo? Eso es fundamental las siguientes seis horas son claves porque lo que hacen precisamente los delincuentes es mover el teléfono por toda la ciudad lo que se tiene que hacer es identificar dónde está llamar al N123 y el cuadrante más cercano al punto donde se identifique el teléfono puede acompañar a la víctima a recuperarlo para eso es fundamental la denuncia porque si no hay denuncia oficialmente el teléfono no estaría hurtado y un dato adicional muchas personas dicen yo no denuncio porque si no el celular queda inservible luego de la denuncia la misma fiscalía puede articular con los operadores para quitar ese registro y entre tanto para que el teléfono siga funcionando ese mito de si denuncio va a quedar inservible en este caso no aplica es fundamental la denuncia porque con ese soporte es que las autoridades pueden ir a recuperar el celular y a capturar a la persona que lo tiene gracias a la ubicación es una herramienta maravillosa importante entonces la aclaración Aníbal también tiene una pregunta desde estudio claro la mía es muy sencilla si usted se le robó el celular pues cómo hace para saber el email si es que ya no lo tiene cómo saber y cómo buscar el email si ya no se tiene el teléfono porque está furtado bueno dos recomendaciones tan pronto se compre el teléfono celular es bueno tomar una foto a la factura o fotocopiarla porque esas facturas pues se suelen borrar precisamente por el material en el caso que no lo tengamos digitamos en la pantalla del celular asterisco numeral 06 numeral ahí aparecen tres números y esos son los que tenemos que digitar en la página para saber si el celular fue recuperado pues ahí están entonces las recomendaciones gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana les contamos entonces cómo hacer la vuelta para averiguar si su teléfono está en manos de las autoridades si fue hurtado repetimos la página entonces www.policia.gov.com slash celulares ahí está el campo que hicimos el ejercicio rápidamente dice celulares recuperados por la policía nacional digita el número de email lo consulta y en este campo debe aparecer si está o no en manos de las autoridades ahí entonces les dejamos esta herramienta digital para que lo pueda consultar con estas imágenes y con esta información por el momento los dejamos con más noticias en arriba Bogotá que si le responde a la ciudad gracias María Fernanda solamente para aclarar la pregunta que hizo Aníbal entonces si no tienen el email pues es imposible ubicarlo entonces la recomendación es guardar desde ya el email de su teléfono y pues ojalá no le roben el teléfono la procuraduría le puso la lupa a las obras por valorización en Bogotá el ente de control confirmó que son por lo menos 15 de ellas las que presentan retrasos y están inconclusas desde el IDU por supuesto respondieron a estos cuestionamientos en la mira de la procuraduría se encuentran funcionarios de la alcaldía de Bogotá a los que el ente de control les abrió indagación previa por presuntas irregularidades en la ejecución de obras de valorización desde el IDU se pronunciaron al respecto esos compromisos que en su momento dicen que la procuraduría los estamos tratando de cumplir en su totalidad pero fuimos también muy claros en decir cuáles eran las causas de los atrasos y cuáles eran las causas que habían llevado a que las obras no se hubieran entregado en el plazo inicialmente previsto según la procuraduría solo una obra por valorización presenta una ejecución del 100% el director del IDU aseguró que la situación se presenta por falta de experiencia en las empresas contratistas Al parecer los otros 15 proyectos presentan problemas de abandono retrasos o no terminación lo que genera gran preocupación ya que esa situación podría desencadenar en un riesgo patrimonial investigación preliminar que aperturó determinar si hay funcionarios en la alcaldía que deban responder disciplinariamente por los retrasos en la obra de valorización en Bogotá no existe otro camino procesal diferente a que se porture un proceso disciplinario con el objetivo de identificar posibles autores tanto funcionarios públicos como contratistas y personas privadas desde el ente de control solicitaron a la alcaldía mayor de Bogotá y al IDU entregar información detallada del estado actual de la ejecución de las obras como también de cada uno de los contratistas e interventores a cargo y visitamos las principales obras de valorización algunas se encuentran en abandono y otras con muchos retrasos según el distrito la ejecución de los contratos de obras por valorización dentro de los plazos establecidos no ha funcionado adecuadamente generando demoras y retrasos o la suspensión de la obra por eso hoy les traemos el top de las obras por valorización inconclusas en Bogotá puente peatonal avenida novena con 112 aquí se tenía pensado construir un gran puente peatonal pero lo que quedó fue un gran elefante blanco nosotros exacto nosotros tenemos que estar pasando a pie ese puente peatonal en la 116 de noche no se puede coger porque ahí atracan a la gente este contrato de 10 mil millones de pesos tuvo que ser caducado por incumplimiento de contratistas sin experiencia avenida la sirena calle 153 entre la avenida boyacá y auto norte nos encontramos en la avenida la sirena también conocida como calle 153 entre autopista norte y avenida boyacá donde se lleva a cabo una obra por valorización que promete mejorar la movilidad al norte de la capital del país es complicado trasladarse de esta zona acá a la 159 toca verse dar algunos vueltones para poder llegar o a veces caminar con la moto para pasar y sea más rápido esta obra tiene 8% de avance y su terminación está prevista para mayo del próximo año la inversión es de 39 mil millones de pesos carrera 50 con calle 116 aquí se promete construir un nuevo espacio público y una nueva cicloruta pero ojo al dato sus costos pasaron de 105 mil a 118 mil millones de pesos de hecho nosotros andamos en moto y somos afectados imagínate cuanto no más un vehículo más grande según el idú el sobrecosto se debe entre otras razones a la modalidad del contrato mixto encargado de hacer estudios diseños y de la construcción aceras y ciclorrutas de la calle 116 esta es una de las obras que más presentó retrasos sin embargo hoy tiene un avance cercano al 80% siendo un contrato de 53 mil millones de pesos esto es pan de cada día esto es en todo las carreras desde la 11 hasta acá yo que soy de viceusuario de esto encuentro las obras así esto no hay no hay cuando terminen andenes en el sector de la calle 85 en las conexiones transversales de la calle 85 entre carrera séptima y novena el incumplimiento y abandono es evidente y para colmos la nueva entidad abrirá un proceso de licitación para que otro contratista termine lo que este dejó a medias y nos parece increíble esta obra si les digo lleva muchísimo más de unos seis meses y no hay casi pasos peatonales siempre es muy poca la protección que tiene su avance es del 26,33% más de 133 motociclistas han perdido la vida en el departamento de Cundinamarca nosotros en contados minutos les estaremos contando esos planes que tiene la Secretaría de Movilidad del departamento con el fin de reducir esta cifra que ha tenido un aumento del 17% cuando regresemos en Arriba Bogotá que si le responde a la ciudad cerca de 45 mil personas se registraron en las becas de jóvenes a la U fueron seleccionadas cerca de 11 mil exactamente cómo hacer para saber si usted fue seleccionado en minutos les vamos a contar cuál es ese paso a paso por el momento los dejamos con una pausa comerciales y ya regresamos aquí en Arriba Bogotá que si le responde a la ciudad ojo con estos delincuentes que se movilizan a bordo de un carro gris en el barrio Santander en Antonio Nariño varias cámaras de seguridad han captado como estos ladrones siguen a sus víctimas y cuando las ven más vulnerables se bajan para atracarlas en uno de los últimos casos una mujer fue asaltada nuevas tecnologías y reciclaje para tapar huecos la unidad de mantenimiento vial junto con acoplásticos y otras empresas como Ecopetrol están aprovechando elementos como helicopor y empaques flexibles para conservar y mantener las vías de la ciudad el plan piloto se desarrolló en el barrio Los Ángeles de Engativá en momentos les mostramos cómo quedó la calle recuperada Si es uno de los 11 mil seleccionados para ser beneficiario de Jóvenes a la U le contamos qué debe hacer para no dejar pasar esta oportunidad y acceder a los beneficios del programa en Arriba Bogotá le contamos el paso a paso para consultar los resultados y cómo avanzar en el proceso con la universidad Si no pasó en Jóvenes a la U tiene otra oportunidad con el Fondo FES 2023 hasta hoy hay plazo para postularse a la convocatoria que promueve el acceso a programas de educación superior en los niveles técnico profesional tecnológico o profesional universitario en las modalidades presencial virtual o a distancia les explicamos cómo inscribirse y los requisitos que debe cumplir Agiles para robar en cuestión de minutos se llevaron un vehículo en el barrio Villa Claudia de Kennedy el ladrón se subió a la camioneta y sin pensarlo dos veces se llevó el vehículo que estaba estacionado en vía pública en momentos la víctima nos cuenta más detalles del robo la procuraduría le pone la lupa a las horas del metro de Bogotá el ministerio público visitará los principales puntos del proyecto para revisar cómo avanza la intervención en deportes la hinchada azul sigue de celebración millonarios aterrizó en Argentina y así lo recibieron a los nuevos campeones con más información presten mucha atención Juan David Ocampo está en la localidad de Tunjuelito exactamente en el barrio Venecia y es que hay un llamado urgente por parte de la comunidad para que los encargados de esto pues vayan arreglen esta situación ese hueco ese tubo se dañó y está botando agua hace varias horas adelante Juan David mire Aníbal el agua bien costosa que si está y acá mejor dicho está agotándose regándose estos tubos rotos tienen preocupada la comunidad don John residente de aquí del sector que fue lo que pasó don John hace cuánto está esta problemática acá hermanos sí bueno mucho gusto mi nombre es John Ocampo soy aquí residente del sector ya hace aproximadamente unos 10 años te cuento yo pues hago aquí ejercicios hasta aquí en el parquecito siempre que vengo aquí por este sector por este pedazo pues hermano hace por ahí unos 3 días más o menos está esta esta problemática aquí en el sector y pues mi hermano yo digo que el líquido es lo más preciado y pues afortunadamente ustedes que son el el noticiero City TV están aquí haciendo presencia ¿no? acto de presencia como denunciando esta como esta pues como esta práctica o este como decirlo pues como la emergencia que se está presentando la situación pues de esta parte que lo que le digo el líquido es lo más preciado y pues nada les dejo a ustedes ahí como para que denuncien y pues ojalá la entidad pertinente haga aquí presencia con este aspecto y pues que hagan como lo que se debía hacer pues ¿me entiende? muchísimas gracias don Johnny es que precisamente estamos aquí en la carrera 53A con diagonal 49A el agua lo que nos dicen los residentes es que se está regando desde hace ya varias horas vamos a preguntarle a otro de los vecinos de acá a el que tiene aquí al frente el vecino de la fama vecino bienvenido a Río Bogotá amiga ¿qué fue lo que pasó exactamente? los buses me contaba ahorita los buses muy pesados sí la verdad ese problema estaba desde antier más o menos donde estaba botando agua y llegaron a arreglar ayer efectivamente pues llegaron a arreglar ayer y pues rompieron el concreto dejaron el concreto ahí y yo creo que los buses pesados o los camiones pues volvieron a ser él regálenme un palo a ver si tiene un palito por ahí para mirar y mostrarles a cada uno de nuestros televidentes la magnitud de la situación y es que miren que quiero que observen por ejemplo estos son los buses que transitan muchas gracias que transitan por este sector son buses pesados y lo que nos dicen los mismos vecinos es que los buses pesados han ocasionado también todo el tema del hundimiento y también voy a mostrarles a ustedes por ejemplo con este palo para que se den cuenta más o menos de la magnitud venga me agacho por acá un poquito y vea les voy a mostrar el hueco siempre es un poco profundo miren ahí se dan cuenta ustedes la magnitud esto es un palo de escoba y ahí se dan cuenta de la situación intervención por parte del acueducto piden los vecinos en este momento miren la bota así será la presión exactamente del agua en este momento aquí desde el sector de Venecia ahí están viendo ustedes el agua se está desperdiciando y como les decía al principio bien costosa aquí sí está Aníbal Lina para que se esté desperdiciando de esta manera llamado de atención al acueducto exactamente diagonal 49 a sur con carrera 53 aquí en el sector de Venecia los dejo con las imágenes casi que nos podemos estar echando un piscinazo aquí en arriba de Bogotá que sí le responde a la ciudad le pregunto antes de que usted se despida claramente usted habla con un habitante del sector pero esto ha ocasionado que algunas viviendas no tengan el suministro de agua y sabemos quién pagaría entonces esta agua en qué marcador pues termina registrándose esta pérdida del líquido vital Lina por el momento lo que nos dicen los vecinos es que no hay suspensión del agua estamos a la espera de que nos responde el acueducto ya hace unos minuticos exactamente le enviamos un mensajito al acueducto para que vengan a este sitio preocupante el panorama porque también una señora que venía pasando nos dijo eso me preocupa si me lo llegan a contar en el suministro después de aquí a un mes más o menos que lleguen los recibos estamos a la espera que el acueducto nos responda para ver que se va a solucionar en este punto de la ciudad como les dejo las imágenes la situación es bastante grave litros y litros y litros de agua que se están regando en este momento Juan David por favor confirmenos la dirección donde usted está ubicado qué localidades localidad de Tunjuelito sector de Venecia exactamente Lina carrera 53A con diagonal 49A sur y señor televidente también importante si pasa por esta esquina mucha precaución para que no caiga en ese hueco continúen ustedes con más información aquí en arriba Bogotá que si le responde a la ciudad gracias Juan David vamos a estar muy pendientes a lo que diga el acueducto y lo más importante es que lleguen rápido no podemos desperdiciar toda esta agua en este punto de la ciudad cuando hay tanta gente con tanta necesidad y cuando como usted lo mencionaba pues estaba tan costosa es tiempo de conversar con nuestro compañero Marco Mosquera porque en la mañana de hoy se han presentado varias cancelaciones de vuelos desde y hasta los Estados Unidos Marco a qué se deben estas cancelaciones Lina buenos días no solo en la mañana de hoy sino en las últimas horas el día de ayer fueron cancelados y retrasados alrededor de 8000 vuelos a qué se deben a las fuertes tormentas de las últimas horas en la costa del occidente de Estados Unidos paradójico cuando en el sur o más bien esto es en la costa oriental porque en el sur occidente del país hay una ola de calor dicen los expertos que este tipo de fenómenos las tormentas las lluvias son normales al principio del verano pero veamos cuáles son esas zonas que registran una mayor cancelación de vuelos y aquí tenemos exactamente el radar lo que nos está mostrando en tiempo real cuál es el comportamiento de los vuelos en Estados Unidos en el que como lo decíamos se han reportado alrededor de unos 1500 vuelos cancelados y retrasados el día de hoy aquí tengo el dato exacto en Estados Unidos desde y hacia ese país hay 910 vuelos demorados y 811 cancelados ahora sí tenemos aquí el radar esto es una imagen en tiempo real nos está mostrando el número de vuelos 221 demorados dentro de Estados Unidos y 161 cancelados también dentro de Estados Unidos la mayoría de esta afectación se presenta en esta área Nueva York en la capital Washington y también en este que es conocido como el Valle de Ohio donde se han presentado estas fuertes lluvias en las últimas horas les da una cifra de los vuelos cancelados dentro del país pero como les decíamos esto también ha afectado la operación internacional y Colombia es uno de los países que ha registrado demoras y cancelaciones en vuelos desde y hacia ese país de Norteamérica vamos a ver qué nos dice el aeropuerto El Dorado cómo se han comportado esos vuelos en la mañana del día de hoy y aquí está en las salidas hubo un vuelo que salía a la medianoche hacia Houston el vuelo UA-206 de United Airlines que por cierto es una de las aerolíneas que más se ha visto afectada con estas cancelaciones estaba demorado y todavía no han embarcado esos pasajeros y a las 8 y media de la mañana había programado un vuelo para Newark que sirve a Nueva York que está ubicado en Nueva Jersey también de la aerolínea United que fue cancelado ahora veamos los vuelos que venían para Bogotá a las 3 y 40 de la mañana debía aterrizar un vuelo desde Houston en Texas también de United que fue cancelado el UA-278 a las 4 y 40 de la mañana debía llegar uno de Nueva York de Avianca el AB-245 está demorado lo mismo que otro que debía llegar a las 4 y 44 de la mañana desde Texas el United UA-209 que está demorado es parte de la operación del aeropuerto el Dorado los vuelos que registran demoras y también cancelaciones en medio de esta crisis aérea que ha vivido Estados Unidos que el día de hoy no está tan grave como ayer pero que sigue causando consecuencias en viajeros en Estados Unidos que van para otras ciudades dentro de ese país y también para otros países del mundo Aníbal usted tiene más información a esa hora de la mañana claro que sí Marco continuamos con más noticias muchas gracias por este informe y ya saben si tienen vuelos hacia Estados Unidos es mejor que se comuniquen con su la línea para confirmar el estado del vuelo que usted va a tomar el día de hoy incluso hasta mañana se podrían registrar algunos retrasos vamos ahora con otra información a las 7 de la mañana 13 minutos con nuestro compañero Camilo Romero y esto es un tema muy desafortunado y es que aumentaron la cantidad de accidentes de motociclistas en el departamento de Cundinamarca aquí en Bogotá nuestro compañero Camilo Romero nos entrega más información con respecto al tema adelante Lina, Aníbal y Televidente muy buenos días precisamente nosotros hasta ahora nos encontramos sobre el importante corredor de la calle 80 o más conocido como la autopista Medellín a esta hora estamos con el secretario de Movilidad de Cundinamarca Jorge Godoy quien entregará detalles sobre esas cifras de sinestralidad en el departamento secretario muy buenos días sobre la situación de sinestralidad accidentes dentro del departamento ¿cómo avanza estas cifras en el departamento de Cundinamarca? Hola Camilo muy buenos días precisamente estamos hoy en uno de los puntos que registra más alta sinestralidad recordemos que no se trata de puntos exactos sino de corredores viales y este es uno que por supuesto por su alta complejidad y tráfico de motociclistas y ciclistas registra hoy una alta sinestralidad por eso estamos preocupados 133 motociclistas han perdido la vida durante este año si 386 han visto lesionados y el incremento también de ciclistas y bisusuarios lesionados y causados en fatalidades pues es muy alto por eso tendremos durante todo el mes de julio puntos salvavidas con nuestros agentes de tránsito que están en este momento haciendo el recorrido por la vía para mejorar la movilidad pero que estarán permanentemente durante todo el mes de julio en este punto generando sensibilización y sobre todo campaña de tolerancia para que los ciclistas y motociclistas tengan un buen trasegar por la vía del departamento bueno secretario le pido que nos acompañe aquí a darle una recomendación a un motociclista que vemos que está estacionado ustedes tienen que tener en cuenta si son motociclistas pues conducir con los accesorios apropiados para manejar con el fin de que no tengan un siniestro vial que no se presente ninguna falla de pronto dentro de su vehículo también hacer la revisión técnico mecánica adecuada y demás a esto lo vemos que el motociclista pues está acá parqueado muy buenos días ¿cómo está? ¿usted ha presenciado muchos accidentes sobre este corredor? buenos días sí señor ¿sí ha visto accidentes aquí sobre este corredor? sí claro por la afluencia del tráfico bueno acá estamos con el secretario de movilidad secretario ¿qué recomendaciones usted le podría dar a este motociclista que le vemos aquí parqueado? bueno hoy vamos a estar con todos los motociclistas recomendarle por supuesto el manejo prudente no zigzaguear en las vías no ocupar espacios como la verma porque son espacios en los que transitan los ciclistas y sobre todo el uso del casco y de elementos reflectivos que le permitan hacerse visible en las horas de más alta siniestralidad que son entre las 6 y las 9 de la mañana y entre las 5 y las 8 de la noche importante decirle a los motociclistas que el código nacional de tránsito los define como un actor vial más que merecen su espacio y por esa misma razón tienen el derecho por un espacio como un vehículo más no necesitan estar entre vehículos que es donde se genera el gran riesgo bueno usted que puede decirle al respecto de eso que piensa sobre esas recomendaciones y además que se le puede añadir usted siendo motociclista para que otros conductores no comentan imprudencias en la vía no yo creo que la afectación más grande es como la afluencia del tráfico digamos la gente que sale por digamos con su tiempo medio obviamente es cuando la gente comienza a buscar espacios la afluencia de ciclistas de carros de motociclistas todo eso conlleva como a que la gente ande por todo lado ustedes escuchan gracias esas son las recomendaciones de aquí del secretario de movilidad también aquí el motociclista que se encuentra aquí en esta zona así que ustedes tienen que tener precaución al momento de conducir y pues cargar con sus accesorios con el fin de que no se genere ningún otro siniestro vial pero ahora es toda la información continúen con más en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad 7 y 16 minutos de la mañana gracias Camilo por esta información y conversamos a continuación con Wilder Méndez porque se encuentra en el Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz 2023 un evento que se ha tomado en la capital el día de hoy y mañana y que reúne además a 16 países para hablar sobre la construcción de políticas públicas y aportar a la paz en cada uno de los territorios Wilder cuéntenos qué temas se van a abordar en este espacio Lina Televidente los estamos saludando desde la localidad de Teusaquillo porque aquí en este sector se van a reunir varios representantes de países que van a participar del cuarto foro de países mundiales representantes en foros de territorios de paz gracias por estar consejero con nosotros en Arriba Bogotá y cuéntenos un poco cómo se va a desarrollar este foro cuál es el objetivo primordial de lo que va a vivir hoy y mañana la ciudad de Bogotá Buenos días entre hoy y mañana 27 y 28 de junio aquí en Bogotá se va a desarrollar la cuarta versión del foro mundial de ciudades y territorios de paz esto es un foro que como su nombre lo dice es de ciudades aquí vamos a tener más de 30 alcaldes y alcaldesas de todas partes del mundo de 16 países y con ellos vamos a hablar de cómo se construye paz y cuáles son los retos de las ciudades no estamos hablando de los países de las naciones sino de las ciudades que a veces tienen agendas y problemáticas específicas vamos a hablar acerca de qué tan importante es tener paz hablando de los derechos hablando de la justicia social qué tan importante es tener paz en la medida en que uno tiene paz con el medio ambiente cómo se debe comportar una ciudad cómo se debe comportar la ciudadanía con el medio ambiente y qué tan importante es contar con seguridad y con acceso a la justicia son como los tres ejes grandes del foro y alrededor de eso vamos a tener varios paneles varios conversatorios y varios laboratorios de co-creación para arrojar recomendaciones para otras ciudades que están interesadas en estos temas consejero particularmente en Bogotá ustedes donde han identificado que se presentan estas problemáticas o más allá de que procedan problemáticas es donde llegan estas personas las víctimas así que localidades se acercan más y también los que han sido partícipes del conflicto desde luego es una pregunta muy buena muy importante un poco esto también tiene la intención de buscar miradas innovadoras por eso nosotros desde la ciudad de Bogotá en la apuesta de paz que se construyó desde el plan de desarrollo establecimos la elaboración de unos programas de desarrollo con enfoque territorial estamos buscando donde las víctimas se asientan más donde llegan principalmente donde están donde están sus derechos digamos son más difíciles de garantizar y allá estamos intentando llevar el desarrollo no pensado solamente en la víctima o solamente en el excombatiente sino pensando en la comunidad las víctimas se asentan en una comunidad y uno tiene que llevar el desarrollo para todos esto es intentar buscar una mezcla entre el enfoque de desarrollo con el enfoque de paz aquí en Bogotá específicamente nosotros haciendo un estudio de en donde viven las víctimas que llevan arraigadas muchos años encontramos que mayoritariamente existe una situación en la frontera suroccidental entre Bogotá y el municipio de Soacha cuando uno mira la taza es el lugar donde más víctimas hay en toda la ciudad y es un lugar donde cada vez más hay más personas en proceso de reincorporación estamos hablando de localidades de Bosa y Ciudad Bolívar específicamente estamos hablando de seis supecetas estamos hablando en Bosa de Tintal Sur y Bosa Central y estamos hablando de Ciudad Bolívar en Jerusalén en Lucero y la otra se la quedo debiendo porque se me olvidó bueno consejero muchísimas gracias porque en minutos nosotros también vamos ya a ingresar al foro aquí donde nos encontramos porque la primera mandataria de Bogotá hará precisamente la instalación del foro y estaremos mirando y hablando con los gobernantes que se van a acercar para compartir esas experiencias de políticas públicas en cómo se acercan a los procesos de paz en sus diferentes países compañeros con esta información me despido porque arriba de Bogotá si le responde a la ciudad cuando regresemos mire desperdiciándose el agua en totalidad y limpiecita que si está que es lo que está pasando en este sector de Venecia en minutos les vamos a contar exactamente hablando con los mismos vecinos ¿qué pasa aquí en este sector? ¿por qué se están rompiendo tanto los tubos del acueducto? disfunción eréctil y diabetes ¿cuál es su relación? en segundos en le tengo el remedio la médica endocrinóloga María Pilar Chacón resolverá dudas e inquietudes sobre el tema en las 7 de la mañana 21 minutos la inmediatez veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital por eso suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias especiales entrevistas documentales y mucho más contenido somos